Cuando yo supe que ibas a volver, pensé mirarte igual que en ayer Pensé mirarte aún disimulando pecas, con tu cabello preso en una trenza Creí mirarte aún de dieciséis, con esas ganas locas de correr Con esa idea tuya de vencer al mundo, y de volar al cielo en un segundo Pero regresas mucho más mujer, y se me vuelve loco el corazón Ya no volvió la niña de mi ayer, y en su lugar tu vuelves, mucho más mujer Me vuelves loco el corazón, de verte toda una mujer Y me sonrío de lo que creía, de mi locura de hacerte niña Y tu mujer me creces la poesía, se fue el ayer y yo no lo veía Porque regresas mucho más mujer, y se me vuelve loco el corazón Ya no volvió la niña de mi ayer, y en su lugar tu vuelves, mucho más mujer Me vuelves loco el corazón, de verte toda una mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!